Pese a que sus resultados son severamente cuestionados, aún genera ganancias con contratos millonarios, mismos que no pocas veces han derivado en solicitudes de auditorías por la manera discrecional en la que le fueron asignados. Se trata de Seguritech Privada SADCB, empresa que recientemente recibió de manera directa un contrato por 2.727 millones de pesos por parte del gobierno de Guanajuato para la implementación del programa Escudo, mismo que arrancó en abril del año pasado. Escudo integra 2.556 cámaras, 124 arcos carreteros, 20.000 botones de enlace ciudadano, un sistema de red de fibra óptica de 320 kilómetros, todo coordinado y operado a través del Sistema Estatal de Coordinación Comando Control Comunicaciones Computo e Inteligencia, conocido como C5I. Un auditorio del programa estatal hecho por el órgano de fiscalización superior detectó que al menos 18 de los 124 arcos carreteros no funcionaban porque no contaban con suministros de energía eléctrica, mientras que otros 29 fueron instalados en posiciones ubicadas a pocos metros de brechas por los cuales los delincuentes podrían huir. Sin embargo, Guanajuato no es el único estado en el que la empresa ha sembrado su sobra y cosechado ganancias millonarias. El Estado de México, Seguritech, recibió lo que hasta ahora es el contrato más grande que ha firmado en el país. A finales del 2013, el gobierno mexiquense encabezado por Herubiel Ávila le asignó de manera directa un contrato por 6.376 millones de pesos, mediante el cual la empresa se obliga a colocar 10.000 cámaras de video en 30 de los 125 municipios que integran el Estado de México. Además, colocó 450 kilómetros de fibra óptica, 3.000 localizadores satelitales y se comprometió a construir seis controles de mando regionales. En su momento, Erasto Martínez, secretario de Finanzas, justificó no licitar dicho contrato para no comprometer información respecto a la seguridad pública de la entidad. Por lo anterior, el diputado local del PRD, Octavio Martínez, quien preside la Comisión de Seguridad Pública del Congreso mexiquense, advirtió que dialogará con la bancada perredista en el Congreso de la Unión para que soliciten a la Auditoría Superior de la Federación auditar y, en su caso, reponer el procedimiento de asignación por licitación pública. Hasta ahora, se desconoce si el órgano federal de fiscalización inició dicha investigación. Otros ejemplos son Oaxaca y Acapulco. En diciembre del 2013, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca inició una investigación por diversas irregularidades en la adquisición de bienes y servicios. En la Secretaría de Seguridad Pública, entre las empresas presuntamente implicadas, están Seguritech. El tema a investigar sería el sobreprecio pagado por el gobierno de Oaxaca a la empresa para dar mantenimiento al Centro de Control, Comando y Comunicaciones por 90.955.000 pesos. En el caso de Acapulco, la Contraloría de dicho municipio inició una investigación por el presunto fraude que cometió Seguritech al cobrar por un servicio que no está cubierto en su totalidad. El gobierno municipal de Acapulco multó con 1.750.000 pesos a Seguritech por incumplimiento en la operación y mantenimiento de las cámaras de videovigilancia y en los botones de pánico, de las cuales solo cerca del 30% funcionaban. El mayor accionista de Seguritech es Ariel Picker, quien tiene el 51% de las acciones, mientras que Alicia Rebollado Terrazas cuenta con el 19% de las mismas y Gonzalo Miguel Adalid con el 30%. De acuerdo a la revista Forbes, Ariel Picker era uno de los siete empresarios que buscaban hacerse de una de las dos cadenas de televisión abierta que licita el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El accionista de Seguritech se inscribió al proceso licitatorio a través de Comseg Telecomunicaciones Seguras. Sin embargo, al final desistió y solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones no continuar en el proceso. Con información de Javier Bravo y Fernando Velázquez, Zona Franca.